Muy buenos días amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos da inteligencia, que tanto la necesitamos para afrontar nuestras obligaciones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor, este es su programa de mañana, junto a mi compañero Fulvio Ureña, estaremos conversando y tratando los temas que de este día, lunes 20 de mayo 2019, tenemos preparado para todos ustedes. Buenos días Fulvio. Muy buenos días Francis, ¿cómo te fue de fin de semana? A Dios las gracias, bien, mucha actividad. Qué bueno, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, lunes 20 de mayo, gracias a Telenor, canal 10 que nos empalma con todo el nordeste y en nombre de todo el equipo de mañana, a cada uno de ustedes, gracias por permitirnos compartir el contenido en materia local, nacional e internacional, de entrevistas, comentarios, análisis de todo lo que aquí se trate. Hoy estaremos en primer lugar tratando el tema de las dos actividades que tenía el PLD, por un lado la parte de Leonel, por otro lado la parte de Danilo Medina. También estaremos en el café caliente con la entrevista central con el diputado Franklin Romero. Vamos a tratar temas interesantes que están ocurriendo dentro del PRM y algunas diferencias internas que él manifestará en esta entrevista. Gracias a Telenor, canal 10 que nos une con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41 que nos abraza con la olímpica ciudad de la Vega. Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y en diferido para gran parte de Estados Unidos, a través de Canaan, a las 11 de la mañana en el 1014. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy van a aumentar las posibilidades de lluvias gracias a una vaguada que se encuentra en los niveles bajos y medio de la tropósfera, que está incidiendo, trayendo humedad a nuestra geografía nacional, combinada con los vientos del sureste. Esto provocará que en las regiones noroeste, norte, noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza, se produzcan aguaceros débiles a moderados con ráfagas, tormentas eléctricas en algunas ocasiones. Incluye las provincias de Santiago, Elías Piña, La Vega, Monseñor Noel, San Juan, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espallat, María Trinidad Sánchez y El Ceibo. La temperatura continúa calurosa, hay que ingerir muchos líquidos, no exponerse los rayos ultravioleta del sol en los horarios de 11 a 4 de la tarde. Y recordarle el uso racional del agua, los embalses están por debajo del mínimo, menos de 400 millones de metros cúbicos de agua en las reservas que tenemos. Hay que continuar racionalizando el agua. Estas son las condiciones para hoy en el Día Mundial de las Abejas. ¡Wow! Hoy es Día Mundial de las Abejas. ¡Qué bien! Gracias a las abejas es posible la vida en el planeta, ¿tú sabías? Sí, así es. Eso es así. Dijo Einstein que si se erradican las abejas apenas duramos tres años. De vida. Porque se acaba la fuente de alimento. Así es. La polonización se hace necesaria en la Tierra. El 70% lo hacen las abejas, los insectos. Gracias, Fulvio, por el informe del tiempo. Y ya antes, el apicultor fue celebrado el Día del Apicultor. Hoy es de las abejas. ¡Qué bien! Bueno, amable televidente, gracias, Fulvio, por el informe del tiempo. Eso permite planificar y tener un día bien diseñado. Por eso es necesario también poner en mano del Señor todos los que son nuestros planes para que Él ayude y nos guíe por mejor camino. El fin de semana continúa el debate y las actividades pro-selectistas. No obstante, tener nosotros límites legales y se ha diseñado una especie de proyecto de concentración no propias del reeleccionismo, como han querido decir, pero es reelección en un punto. Y Leónel Fernández y su equipo, que está en una dirección de conquistar la atención y votos del pueblo y que éste no tiene límites por constitución, ha hecho lo propio. Legisladores leonelistas se congregan en el rechazo a posible reforma constitucional. En el mismo se leyó un manifiesto donde legisladores establecen su compromiso y sobre todo su rechazo a reformar la Constitución. Veamos. Esto fue en San Cristóbal, debo aclarar. Y en San Cristóbal, en San Cristóbal. Nosotros los jóvenes no queremos promesas falsas, ni sueños de humos. No queremos fantasías para hongas, que después desencantado, como vemos que solo eran puros ruidos electorales. Es hora de salir, de salir a las calles a defender esta labor titánica de nuestro gobierno y de nuestro presidente, que no puede dar marcha atrás. Todo lo que se ha construido. Desde la tribuna, de la plaza de la Constitución y desde la tribuna del monumento a los constituyentes para decirles no. La primera era la parte, la que queremos establecer son los legisladores que manifiestan su compromiso, pero a la vez su rechazo a la reforma constitucional. Y hay que advertir, porque este legislador que habla ahí, que es Botello, no es leonelista. Es reformista. Es una concentración en contra de la reforma. Él anda con un autobús diseñado, con pantallas, como un paradón, para presentar ahí todos los legisladores que se vendan. Ya. Para que el pueblo lo conmoque. Pero vamos a ver si ya estamos listos. Vamos a ver el primer acto que es de los leonelistas que se hizo en San Cristóbal. Vamos a verlo. La plaza de la Constitución y desde la tribuna del monumento a los constituyentes para decirles no a los que pretenden manobrar quebrantar la democracia dominicana con una reforma constitucional comprada a papalota en el Congreso. Para impedir la reforma, solo 74 serían suficientes para defender la Constitución. Y nosotros somos 102 legisladores que vamos a tener el municipio en el que otro se mueve, defendiendo la Constitución. Que nadie se equivoque, que nadie se atreva, porque si cambia mágicamente su posición, será colocado en el paradón moral y lo vamos a posicionar moralmente en toda la República Dominicana. Bueno, la reforma a la Constitución creo que es el punto que hay que establecer con claridad porque aquí se está llevando como si fuera un debate de dos bandos que quieren el mismo proyecto. Y en el fondo se está dejando de lado lo que verdaderamente nos debe interesar, no la reelección de Danilo, no la competición de Leonel y Danilo. No, soy de los que creen que la discusión nos la está quitando el poder político para establecer que es una pugna de dos y el pueblo se está desinteresando por lo que es en el fondo. Se está desinteresando y está dejando que sucedan las cosas. El pueblo no puede seguir ajeno a los proyectos particulares de los políticos sin que el pueblo tenga la conciencia de qué es lo que se está haciendo. Lo penoso es, Francis, que se estén gastando dinero del pueblo. Ahí vamos. Ya veremos el otro proyecto porque este es la reunión de legisladores, no propiamente de Leonel. Quiero aclarar, estos son legisladores que se han reunido con el mismo propósito de defensa en contra de la reforma. Es una iniciativa que tiene Botello. Y eso es una iniciativa de Botello, pero no es propia del equipo de Leonel, que hay que aclarar. Sí, que es reformista y se le unen otros legisladores. Y hay movimientos que están en contra de la reforma de la constitución. Correcto, pero creo que debemos aclarar porque el cintillo nuestro, por un error, se establece, eso es un movimiento apartidista en alguno, solamente enfocado en garantizar que estos legisladores que se han sumado al no reforma, que se han sumado a la no reforma, se han unido sin importar color ni partido, que es lo que debe estar la sociedad, sin color y partido, solo protegiendo nuestra estructura jurídica principal, que es la constitución. Vamos a ver lo que pasó en el Palacio de los Deportes con apoyo a la posible reelección de Danilo Medina, que ellos dicen que es apoyo a su gestión, que no hablan de reelección. Vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. La de Danilo Medina, porque andan siempre hablando, diciendo que no es reelección. Sin embargo, se han hecho actividades en todas las provincias. Yo no sé de dónde sale el dinero. De forma irresponsable, que todo el mundo sabe que hay 11 mil millones diarios, 11 millones de pesos diarios, perdón, 11 millones de pesos diarios, en propaganda política. Y para salud solamente hay 13. Y para salud solamente... Para salud del pueblo dominicano completo. Es decir, pero incluidos los haitianos. Sí. Vamos a ver el acto de Danilo Medina. Mira el insípido Marchena. Nosotros los jóvenes no queremos promesas falsas, ni sueños de humos. No queremos fantasías faraónicas, que después de ese encantado, no lo vemos que solo eran puro ruido electoral. Es hora de salir. De salir a las calles a defender esta labor titánica de nuestro gobierno y de nuestro presidente, que no puede dar marcha atrás. Todo lo que se ha construido con tanto esfuerzo puede desaparecer si no estamos ahí para defenderlo. La reforma más profunda del sistema hospitalario para la dignidad de los dominicanos que se ha ejecutado. Y aquí estamos todos los que recordamos al presidente. Solamente un poquito de ello. Porque pronto van a haber un acto mucho más grande que este. Nosotros no estamos respondiendo a nada en particular. Estamos expresando una voluntad positiva hacia la obra de gobierno. ¿Qué quiero que se quede el presidente? Cuatro años más yo lo exijo. ¿Usted es empleado público? Yo soy empleado público y no tiene que ver con empleado público. Es que yo simpatizo por el presidente Danilo Medina. No, yo vine por mi propia voluntad y por apoyar la reelección. Lo que está pidiendo el pueblo con Danilo. Tiene que se quede. Esa es la mejor opción que hay. Hoy expresamos gratitud a la gestión de gobierno encabezado por un hombre bueno, por un hombre cercano, por un hombre solidario. Aquí está Santo Domingo Este en pleno, todas las dirigencias, diciéndole a Danilo Medina, aquí estamos para lo que tú digas. Escuchando algunas de las expresiones del presidente. El Estado desplegando recursos para campaña. Y bastantes recursos. Mira, Francis, el que estaba en Indotel, que estaba en Industria de Comercio, que ha pedido Castillo, por ejemplo, ese muchacho, ese señor, la doméstica de él, cobra 60 mil pesos dominicanos, pero en Indotel. Y la sobrina, la cuñada, la esposa, entre todos forman 14 millones de pesos, que es lo que le cuesta al Estado ese entornito de él. Y tenerlo ahí cualquiera, yo no digo ir al palacio, yo voy a la luna. Y el Ayuntamiento de Arroyo Cano, le llega en el año 10 millones de pesos. Al Ayuntamiento completo, de cualquier distrito municipal. El de Arroyo Cano lo menciono, porque ahí fue que nació el presidente. Le llega 10 millones de pesos en el año, pero... Un funcionario de lo que hace este tipo de actividad... 14 millones de pesos. Entre su entorno. Entre su entorno. Lo mismo pasa con... Más que un ayuntamiento. Pero hasta Castaño Guzmán tiene un hijo que gana 600 mil pesos. Y también la esposa. Y la esposa. Cualquiera dice, no hay marcha atrás. Entonces, esas actividades que están ahí, cuestan al erario público millonadas. Millonadas. El presidente aparecer en ese escenario con esa foto y sabiendo que la constitución lo limita. No porque se lo hayan impuesto los contrarios, porque esa es otra cosa. Quieren hacer aparentar que se le está violentando derecho al presidente. Y es que la gente tiene que entender que las constituciones, aunque la de aquí no se quiera respetar, pero las constituciones en los países son la garantía de la estabilidad de los estilos de gobierno que dicen serán esos gobiernos. Si no hay responsabilidad política de pueblo para aquellos que cometen la atrocidad de seguir burlando la ley, porque eso es burlar la ley, eso es burlar todo lo que hemos hecho hasta la fecha. ¿En qué se basa a hacer esa actividad de decir que fue el pueblo que lo pidió? ¿Qué es el pueblo que lo quiere? ¿El pueblo? ¿Qué es el pueblo que lo quiere? Y entonces, ¿a dónde vamos a echar esas encuestas que eran las encuestadoras del propio presidente? Las que más le gusta al gobierno. Esas encuestas no tienen sentido. No tienen valor, no tienen veracidad. Es lo que me quieren decir. Entonces, oye... No, por Dios. Esta es la isla revés de Valería. Es algo de burla lo que está pasando, Francia. Limitar toda la problemática de una nación, la parte económica con el Banco Central prácticamente quebrado, no tiene cómo pagar los justificados. El gobierno anda buscando como loco prestado emisión de bonos porque no tiene cómo pagar. Entonces, ¿cómo bajo esas condiciones se hace este desroche de dinero? ¿Cómo estas personas que están ahí, la mayoría de funcionarios, en todo su entorno se tragan el presupuesto nacional? Los empleados públicos. Y él lo permite. Él lo permite. Eso es un plan diseñado en el Palacio. Porque eso es un plan diseñado, eso es una estrategia de limitar al pueblo dominicano a solamente un tema, tema de la reelección. El pueblo dominicano, Francia, ellos lo quieren limitar con todas las bocinas que tienen, que son miles, miles de bocinas. 11 millones de pesos diarios. Hay personas simplemente diciéndole al pueblo que es necesaria la reelección porque si no hay reelección, se hunde este país. Y que se va a perder. ¿Pero qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? En palabra de Gonzalo. Pero a Gonzalo le conviene porque le ha ido muy bien. Son de los empresarios que le dijo a la hermana de Danilo, la señora de la mochila azul. Dile a tu hermano. Dile a tu hermano que necesitamos quedarnos ahí. Necesitamos quedarnos ahí. Pues mira, Gonzalo está exhibiendo una especie de línea pulcra, de distancia. Y todos sabemos, lo que tenemos información de buena mano, que Odebrecht a él le espera. Que ha estado desde el 12, cuando aquí se instaló. Tanto él como José Ramón Peralta fueron los que fueron con Danilo a las oficinas de Odebrecht en Brasil. Y fueron los que recibieron aquí a Lula. Y Lula se despachó el mismo día que vino a la reunioncita para culminar lo de Punta Catalina. De que Danilo, cuatro años, no eran suficientes. Eso no fue injerencia en ese momento. No, no. Cuando Lula vino y le dijo, tiene que reelegirte, te voy a mandar Joao Santana para acá. Y ahí quedó Joao Santana encasillado. Ahí no era injerencia. Y está la foto, yo la he pasado aquí, la foto la pueden buscar. Pero mira, Franci. Caminando por el parqueo de Odebrecht, Danilo Medina y Joao Santana detrás. Y en las oficinas, Lula, Marcelo, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Mira, Franci. Pero aquí no ha pasado nada. ¿Qué detalle hay? En la actividad de Danilo Medina, parece que aprendieron de Leonel o es lo mismo, ¿verdad? Estuvo el artista urbano Mozart La Para y también los hermanos Rosario. Fíjate. Una millonada. Debió de estar el Mayimbe Fernando Villalobos, que ellos no le permitieron que fuera. Debió de estar ahí también. Lo que indica, para mi forma de ver las cosas y mi opinión personal, que es la misma cosa. Ellos tienen un estilo de discurso, de miedo, de meter miedo en posiciones muy cerradas. Que si no se pierde todo. Se fue el país. Es que hay un objetivo común, Fran. Hay un objetivo común en ese grupo y es la impunidad, Fran. Y te voy a decir, yo ahí es que... Es cuidar la impunidad. Ahí es que veo... Es protegerse. Ahí es que le tiro yo los cajones a ustedes, a los del PRM. ¿Dónde está la oposición? Nosotros estamos haciendo oposición. Constantemente en la calle. Que son el segundo partido más poderoso. Estamos totalmente en la calle, hermano. De cabeza, casa por casa, hablando con la gente. La Fuerza Nacional Progresiva es un partido chiquito, pero muy aguerrido. Y ayer el doctor... O por lo menos habla... El doctor Castillo... Bueno, a donde nos permiten, porque le tienen cerrado todos los medios. El doctor Castillo ayer le dejó una impronta. Si quieren pelear, vamos a pelear. ¿Se lo dijo? Así mismo. Ah, no, pero eso es bueno. Si hay un hombre que puede pelear y tiene experiencia de pleito, soy yo. Y Danilo sabe que en el 12, en el 12, sin la firma del acuerdo con la Fuerza Nacional Progresista, no hubiese alcanzado más que un 24% porque no pasaba de 17. Era un candidato duro de vender. Pero eso lo hizo fue yo a O Santana a la venta de Danilo. Totalmente. No fue Vincio. Ah, a la parte de la reelección, porque él llegó en esos días después del 12. Bueno. A nuestros amables televidentes que nos visitan a través del WhatsApp. Y Belice Pantaleón Salcedo, buenos días. Y Belice, feliz inicio de semana, igual para usted. También nuestro aprecio y consideración. María del Carmen Tejada nos manda una postal. Deseo, te deseo un gran día. De esos que hacen que la vida valga la pena. Buenos días. Igual para usted. Gracias por estar ahí. El profesor William Hernández dice, hola, buenos días. Hoy a las nueve en el Palacio de Justicia de San Francisco. La segunda cámara continuarán. Juicio desalojó a los campesinos de varias comunidades. Albitrariamente, la Barri Gold hace intentos de desalojos donde han vivido por varias generaciones. Su presencia para cubrir este caso, sacado de Cotuídez y traído a San Francisco, es muy importante. Estarán la mayor parte de las familias. Gracias, les remito luego la nota de los campesinos y la organización. Creo importante. Ciertamente, juzgue el detalle con todos los campamentos y barbaridad que riesgo de muerte por la presa de cola. Señores, ahí están. Ya estaremos leyendo los informes de esta situación. Y sí, tenemos que vigilar cuando de forma arbitraria una empresa que debe de ser parte de nuestra comunidad, porque así ha contratado, se convierte en una verduga. Manténgase ahí, hombre. Volvemos con las noticias con Vladimir Paula. Esto es de mañana. Por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y a la verdad, Francis, que uno leyendo esos informes que está dando este movimiento que se llama Somos Pueblo, de todas esas botellas que hay, del entorno, de los funcionarios del gobierno del PLD, del comité político del PLD, eso da grima, da grima en un país pobre. ¿Cómo personas nombradas en las embajadas de Italia, España, Estados Unidos, Cánada, viviendo aquí, deben ganar sueldo por encima de 200 mil pesos? Solamente... Eso da grima. Y eso es lo que ellos quieren defender y eso es lo que están defendiendo. Por eso es que quieren continuar ahí. El pleito lo están desvirtuando con que es una pugna de grupos, de internos, y el pueblo está dejando de lado y no está escuchando esas luces, esas voces, que es la verdad que es lo que está pasando detrás de esto. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días a todos los amigos televidentes. ¿Qué tal ustedes? Buenos días, hermano. Aquí presente. Adiós las gracias. Adiós las gracias, Francis. Fulvio. Yo, desesperado esperándote, aunque me vea calmado, no me puedo ir sin tus noticias. Aquí estamos. Así iniciamos. Gracias a Dios. Otra semana más, con mucha energía positiva. Vamos inmediatamente a las noticias. Vamos al ámbito nacional, internacional, mejor dicho. Nicolás Maduro anuncia inicio de conversaciones con la oposición. El presidente Nicolás Maduro celebró este fin de semana el inicio de conversaciones con la oposición venezolana en Noruega, a cuyo gobierno agradeció su propuesta de mediación. Escuchemos al presidente de Venezuela. Adelante. Que el ministro Jorge Rodríguez y el gobernador legítimo del estado Miranda, Héctor Rodríguez, fueron a Noruega a encabezar la delegación de Venezuela en el inicio y la exploración de conversaciones y diálogos con la oposición venezolana para construir una agenda de paz para el país. Ahí están las declaraciones de Nicolás Maduro. El presidente de Bolivia lanza candidatura para cuarto mandato presidencial. Evo Morales, quien tiene 13 años gobernando a Bolivia, señores, mírelo ahí, aspira a continuar en el poder, pese a las críticas que recibe de la oposición. Adelante. Escuchemos. Que este proceso es imparable. Es camino sin retorno. Este proceso de cambio no solamente es para los bolivianos. ¿Qué está Evo Morales? 13 años. ¿Quiere seguir más allá? Enfrentamientos entre la policía y manifestantes que exigen renuncia del presidente en Haití. Una vez más, los manifestantes exigen la salida del presidente Jovenel Moisés, a quien acusan de estar vinculado a actos de corrupción. Escuchemos un poco del audio ambiental. Adelante. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El papel básico de toda la sociedad para reducir es garantizarle a la víctima de que va a estar protegida. Además, para el acosador o el agresor garantizarle de que va a tener una sanción. Y ojo cuando hablamos de sanción. Las sanciones deben de ser correctivas. Ahí está, señores. Muy alarmante entonces. Vincho Castillo desafía al gobierno. Si quieren pelear, vamos a pelear. Así dijo Vincho. Vamos a escuchar entonces a Vincho Castillo. El momento en que se expresó en su programa. Adelante. Por eso dije, no me voy a quedar al margen. Y si me quieren cuquear, como dicen un poquito, yo cumplo en julio 88. Pero con el boletín médico que me dieron en Massachusetts. Y la buena voluntad de quien lleve el otro cartón de vidrio muerto. Afortunadamente, mi memoria y mi discernimiento se mantienen en el campo. Si quieren pelear, vamos a pelear. Se lo advierto al gobierno. Vamos a pelear y nosotros peleamos con duro. Y si hay alguien que en este país puede pelear todavía. Y tiene elementos para pelear todavía, soy yo. Eso es un abuso. Esa carta de Bob Menéndez. No dice nada diferente a lo que dijo el candidato del partido revolucionario moderno en Washington. El peligro de una dictadura, la violación constitucional, el señor Abinaga, el juego de uno de los ácidos y lo que es de conocimiento común. No infamen a este hombre. No pretendan infamarlo. Si quieren pelear, vamos a pelear, dice Vincho, desafiando al gobierno. Ya ustedes ven, señores. Miren, vamos al ámbito local, regional, inmediatamente. Matan hombre con arma blanca en las terrenas Samaná. Abraham García, de 37 años, murió a consecuencia de varias estocadas. Recibida en medio de una riña, supuestamente por tres hombres, en las terrenas Samaná. Su cuerpo fue llevado, fue trasladado hacia el Inasif, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está Abraham. Miren, señores, en otro orden. Muere hombre. Hombre resulta herido, mejor dicho, durante un atraco. Perdón, en el sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de Lorenzo Liberato Báez, mejor conocido como Palmenio, de 50 años, quien fue herido a puñaladas y despojado de su motocicleta y 5 mil pesos, según él, por un joven identificado como Jueva, hecho ocurrido en la calle 5, esquina 3, del sector Hermanas Mirabal. Escuchemos. Yo vengo bajando por las 5 y me encontré con un grupo en el callejón de las 3 con 5 y el huevo me cayó a machetazo, me atracó, me quitó 5 mil pesos y el motor. ¿A machetazo tendró huevo entonces? ¿Por qué? O sea, ¿qué te dijo él en el momento? Él me entró a machetazo sin hablar conmigo, yo venía de trabajo, incluso somos vecinos, es lo que dijo que me quería matar. ¿Pero por qué? No sé por qué. ¿Ustedes tienen algún problema? No, nunca. ¿A qué hora ocurrió eso entonces? Como a las 10 y pico, casi a las 11. ¿De la noche? De la noche. ¿A qué tú te dedicas, qué tú haces? Electricidad y plomerías. ¿Tú eres electricista entonces? Sí. Bueno, señores, ahí está el señor Lorenzo Palmenio, dice que hueva, su vecino, lo atracó su vecino, le llevó el motor y 5 mil pesos, increíble. Asegura convertir Liceo en Politécnico en esta ciudad es una improvisación. Así lo dice Daniel Almanza, el director del Politécnico Vicente Aquilino Santos. Adelante. Mira, a mí me duele mucho, porque yo, me duele porque conversé con la encargada nacional de educación, antes de decretarlo. Primero, hace mucho tiempo aprendí de una directora general de educación media, Esperanza Ayala, que fue directora, fue directora de la UNAC también, y decía, yo no quiero bachillerato técnico teórico. Entonces, los bachilleratos técnicos no se pueden decretar. Y, lamentablemente, el Manuel María Castillo se le está etiquetando como un bachillerato técnico profesional, pero no tenía todavía las condiciones dadas para poderlo crear. Para crear un Politécnico se necesita primero de un estudio técnico que te indique si existen las condiciones materiales que convoquen a que se permita un Politécnico. Primero, si tienen los profesores, o sea, los recursos humanos, si se tienen los equipos técnicos. Ni se tenían los profesores, ni se tenían los equipos técnicos. Y luego, un estudio de factibilidad te determina qué tipo de rama, especialidad o título se debe impartir. Si es informática, si es contabilidad, si es refrigeración, si es aeronáutica, si es enfermería. De las 17 ramas que se imparten en educación técnica, ese estudio no se hizo. Eso se determinó porque la directora regional de acá de San Francisco Macorís determinó que eso fuera así. Pero no porque se haya hecho un estudio que determine eso. Oye, yo no quiero hacer nada en términos que se pueda ver como un acto chauvinista, pero prácticamente, y lo saben los estudiosos de la educación técnica. ¿Explique chauvinismo? El chauvinismo es cuando tú te defiendes tú mismo, o te defiendes lo particular. Prácticamente aquí existe un Politécnico desde San Francisco de Macoríata a Samaná y el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Porque ese es el único que tiene la capacidad humana instalada y la capacidad técnica instalada y funcionando. Lo demás son especies de teorías. Y entonces tú no puedes tirar un profesional técnico a la calle sin las competencias que requiere la sociedad. ¿Entiende usted entonces que es improvisada la decisión de nombrar de manera que ha sido como Politécnico? Claro. Pudo haber sido un proceso de dos o tres años más. ¿Dónde están los equipos? ¿Dónde están los recursos humanos? No solamente es un edificio con aula. Entonces ellos tienen un edificio con aula y una parte de los profesores. Da pena que la lucha sea por profesores. Pero mañana es por profesores, pero luego va a ser por los equipos que tampoco están instalados ahí. Entonces, ciertamente fue una decisión improvisada de la Dirección Regional de Educación al decretar el Politécnico Manuel María Castillo y el Politécnico del Distrito Municipal de La Peña, el Pedro Francisco Bono, que también por decreto, vamos a usar ese término, se crearon como Politécnico sin tener las condiciones que ya antes señalé. Totalmente de acuerdo con Daniel Almanzar, señor increíble. Dagnificados del Barrio Azul en esta ciudad exigen la terminación de las viviendas que fueron prometidas. Muchas de las casas que fueron derribadas por la crecida del río Jaya el pasado año. Mírenla ahí cómo se encuentran todavía, señores. Increíble, destrozada, destruida. Se le prometieron que se le iban a hacer y nada aún. Escuchemos. Bueno, las viviendas que se han prometido por el INVI, lamentablemente, se han parado hace muchísimo tiempo. Incluso todavía tengo yo como dos cajas de pintura que el INVI nos prometieron pintar la casa que ya habían terminado. Pero nosotros le estamos pidiendo al presidente Danilo Medina y al INVI también que pasen por aquí, que sigan construyendo la casa. Nos prometió que nos iba a sacar de aquí. El gobernador también. Hicieron una cuanta casa, la mía me la dejaron igualita, no me le hicieron nada. Que cumplan, que cumplan lo que prometieron porque nos tienen a nosotros como si fuéramos balones. Hace años, ¿cómo pasó lo que pasó? A Danilo y a las autoridades competentes que sigan produciendo la casa porque hay muchas que no se han hecho. No ayuden a que se ha salido de aquí del Barrio Azul porque nos vamos a acabar de todo el mundo. ¿A usted le prometieron que le iban a hacer la casa? Sí. ¿Se la hicieron? No, no la han hecho. Ahí están los damnificados en el Barrio Azul. Miren, Guillermo Moreno afirma la reelección presidencial provocaría una crisis política en nuestro país. Vamos a ver los cuestionamientos que le formulamos a Guillermo en su visita ayer aquí en el Distrito Municipal de La Peña. Adelante. Eso traería para el país una situación de profunda crisis política porque en primer lugar el pueblo dominicano está harto de ser gobernado por ladrones. El pueblo dominicano no quiere más PLD. Y una reelección de Danilo Medina como una continuidad del PLD a través de otro candidato lo que va es a profundizar todos los niveles de crisis institucional que ya tenemos. Una crisis que se manifiesta en el descrédito de la justicia, en el descrédito de un congreso que está secuestrado. Ahí está Guillermo Moreno, repito, intervenido, ¿verdad? Medio de su visita que realizó ayer al Distrito Municipal de La Peña. La policía recupera varias motocicletas este fin de semana. Informó que fueron recuperadas las motocicletas marca Yamaha de color negro, la cual fue dejada abandonada en la calle Castillo por desconocidos que lograron escapar. Dicha motocicleta le había sido sustraída a la señora Jenny Taveras en fecha del día 10 del 05 del mes del año presente. Y fue recuperada la pasola también Tauro Modelo Estrem de color negro, propiedad de la nombrada Alexandra González, la cual fue dejada abandonada en la sección de Guisa y había sido sustraída mediante despojo en fecha del día 13 del mes 5 del 2019. De igual manera, también fueron incautadas diversas motocicletas por el porte de... bueno, por no portar los documentos legales. Así que ahí está. La policía continúa con los operativos este fin de semana. Movimiento Coalición Demócrata por la Generación Nacional realiza encuentro aquí en San Francisco de Macorís. Este movimiento conformado y estructurado, liderado por comunicadores y periodistas y personas ligadas a los movimientos sociales de nuestro país llegaron hasta esta ciudad. Ahí vemos las imágenes. Escuchemos. Todos nosotros. Quizás Dios nos reunió aquí a todos los que estamos en esta reunión para que capacitemos a los demás y les hagamos extender lo que estamos viviendo en nuestro país. La nación dominicana lo que necesita es la unidad de criterio. Lamentamos eso que sucedió, pero desde que llegó no hay problema. Nosotros lo que estamos aquí es para unir. El que quiera una unidad sincera, solidaria, respetándole las opiniones al otro. El 73% de los jóvenes de octavo curso en una investigación que se hizo entiende que la dictadura es apropiada si trae orden y seguridad económica. 73% de los estudiantes que con 13 años nacieron en los 12 años, que como dice nuestra buena amiga Altagracia Salazar, son los hijos del PLD. La única manera de luchar contra la corrupción y la impunidad en términos reales es haciendo política. El movimiento social tiene un techo. Nosotros tenemos que hacer el cambio de switch y pensar que en febrero, dentro de 10 meses, hay elecciones. Por eso, por eso hemos salido de la zona del confort para postular la necesidad de una gran coalición política y social que incluya todo el que está en contra de esta situación, todo el que aboque por modificarla, que cree que es necesaria una regeneración del país. No puede ser sobre la base de los puros, porque los puros son los menos en la sociedad y en toda la sociedad. Somos una sociedad llena de impuros. Esa fuerza que se apoderan del gobierno y aparentan ser inderotables, no lo son. Inderotable es el pueblo, pero cuando se movilizan. Y en eso es que andamos, señores, compañeros y compañeras. Nosotros vamos a seguir y estamos dispuestos a acompañarlos a ustedes. Bueno, ahí está interesantísimo este movimiento, ¿eh? Llaman traidores a miembros del movimiento de coalición demócrata por la generación nacional. Varios de los representantes o presentes en el acto realizado ayer en el Club Esperanza se molestaron con lo dicho por uno de que tuvieron las palabras al momento en el que dijo no queremos otra Venezuela, lo que provocó el conflicto. Escuchemos. Adelante. Es necesario producir en cambio porque el país dominicano no puede estar soportando esta maldita corrupción que ha establecido el partido de la liberación dominicana. Aquí lo que hay es que tenemos que hacer una unidad entre todos. ¿Pero creen ustedes que pueden conseguir esa unidad? Pues seguro, aunque no sea hoy ni mañana, pero se consigue trabajando como estamos. Necesariamente, por la salud de la nación. ¿Y creen ustedes que...? Tienen que salir los peledeítas del poder. ¿Pero creen ustedes que pueden juntar al pueblo? ¿Pueden convencer? Sí, cómo no. Nosotros convencimos al pueblo dominicano para salir de Balaguer. ¿Por qué no podemos salir de Talacra? Definitivamente. Tiene que haber un cambio total. Esto hay que quitarlo. Nos tienen secuestrados y la tuerca se va a romper. ¿Creen ustedes que pueden contar con el apoyo del pueblo? El pueblo ya está convenciéndose de que esta gente hay que quitarlo. El pueblo tiene que ir forjando los mecanismos para producir los cambios, porque estamos en situaciones insoportables, inagotables, de deterioro de la educación, de la salud, de todos los medios y recursos que requiere una nación para seguir progresando. Es un proyecto donde no partidario, no partidario, sino que intentamos lograr una gran alianza nacional con propósito, programa, presentárselo a los partidos políticos, todos y cada uno de ellos, porque la República Dominicana necesita, urge el respeto a la institucionalidad. Esto es lo que tiene una tendencia para derrotar la corrupción, para derrotar el PLD. Aquí están unidos, están conformados y van a venir todos los buenos dominicanos, de buena voluntad. Yo soy parte, soy dirigente importante centroamericano del grupo de Centro Democrático, donde están diversos partidos de diversas ideologías. Ahí están sus declaraciones. Exiguen la construcción de puentes en Atillo. Desde hace muchísimo tiempo, señores, mírenlo ahí, intransitable. Adelante. Este puente hay que hacer porque este es un problema toda la vida, porque está lloviendo, eso se va todo y es un lío para la gente pasar y nada más como un derrío. Vamos a probar este puente y hacerlo. Sí, nos da muchos problemas. No podemos pasar y todo el mundo queda por aquí. Cuando llueve es un lío porque eso se bota y nadie puede pasar por aquí. Cada rato que vienen a hablar, la cámara ha venido dos o tres veces, vienen a medir cada rato todo esto, pero nunca llega nada. Nunca le hacen ningún esfuerzo, desde hace puente aquí no. En esa mojiganga de ahí, estamos descarecidos de nada, no tenemos nada. Cuando caigamos uno enfermo, tengamos que subirlo en Parigüela, para arriba. Aquí uno no puede salir, papá, ya no está lloviendo. La basura siempre se queda ahí y el río se devuelta por donde quiera. Oh, Dios, caramba, esto es en Atillo, señores. Entonces, denuncian mal estado de las calles en la urbanización Toribio Camino. Continúan haciéndolo intransitable. ¡Adelante! Esta es otra denuncia más de la que venimos haciendo sobre la situación de esta calle, que no es solamente de la calle, es también del problema que en esta tubería del agua cloacal y pluvial que vienen juntas, vienen 42 pulgadas de agua a desaguar en 6 pulgadas de agua. Entonces, eso provoca que esta calle nunca se haya podido arreglar. Hay que poner la tubería sanitaria si no nos sirve. Si no se cambian esos tubos, ¿qué va a faltar a poner a botarlo ahí? Eso no se puede, es que cambien la tubería sanitaria. Y poner drenaje pluvial también. Porque nosotros demos los votos para que ese gobierno esté ahí. Entonces, no nos sirven para nada nosotros aquí. Bueno, critican la paralización del Parque Juan de Dios Ventura Simó o Parquecito del Arcoíris aquí en San Francisco. Se comenzó su reconstrucción, pero lleva meses paralizado. Escuchemos. Le pidamos al ayuntamiento que por favor inicie el parque, porque no se puede dejarse una posigla. No estamos en el Medio Oriente para uno en un centro de la ciudad tener un parque así, abandonado, sin ninguna justificación. Ay, muchachos, ya nosotros estamos sofocados. Mira lo que ha sucedido con este verano y esta sequía. Y ese señor desbarata ese parque. No hay donde tomar sombra. Nosotros felices de la vida porque es para embellecer la ciudad, pero hay que ejecutar. La situación sí, porque lo que hizo fue una destrucción para no ejecutar nada, que el presupuesto estaba hecho, que esto y que el otro. Entonces, si él no tenía el presupuesto, no podía desbaratar ese parque así, porque tenía que tener el presupuesto a mano, supongo yo, porque una gente inteligente. Anteriormente, cuando el parque estaba con sus árboles y sus cosas, se veía bien bonito, mucha frescura. La gente venía, se sentaba en los bancos, cogía fresco. Y pasaba un buen rato en el parque, pero después que lo desbarataron para reconstruirlo, la obra como que se ha paralizado, tú sabes. Eso debería estar arreglado ese tiempo. Y si no hay dinero, que hagan ustedes el maratón para que Coajama termine eso. Eso es una barbaridad, debaratar y no construir. Así están los moradores por allí en el Capacito, molestos por la paralización de la construcción de este parque. Miren, un hombre denuncia que su casa fue destruida en el sector de Vistalvalle por unos jóvenes que exigen una herencia. Así que vamos a escuchar a Reymundo Moreno Sánchez, el denunciante. Adelante. Heredero de lo que dicen de la mamá mía, heredero, llegan y penetran a la vivienda y la tumbaron porque dicen que eso pertenece a ellos otra vez. ¿Que pertenece a ellos? Sí, que pertenece a ellos, después que quedaron un montón de acuerdos de entregarle a ella en vida el terreno y las casas. ¿Pero qué son ellos, su mamá? Ellos no son nada, se puede decir, porque ellos son familia del esposo de ella. ¿El esposo de ella? Sí, el esposo de ella era heredero de ellos. Y hacen un tratamento, dejándole todo lo que le corresponde a ella, perdón, lo que le corresponde a ella, perdón, lo que le corresponde a él, exactamente, se lo pasa a ella. ¿Eso? Ajá, entonces ella muere y ellos dicen que no le corresponde a ella, sino que pasa otra vez a ellos. ¿Eso es un solar? Eso es una casa con un solar. Las declaraciones de este hombre, así quedó su vivienda por ahí en Vista del Valle. Ya ustedes ven, ellos llegaron a derrumbársela porque dicen que le corresponde ese terreno. Y lo más penoso de todo esto es que me dicen que quien dejó, ¿verdad? Esto no tiene ni un mes prácticamente que murió. Y inmediatamente comenzaron a reclamar, increíble. El agua número uno en consumo de todos los norvezanos es Agua Randy Live. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en consumo, en preferencia de todos los norvezanos, es Agua Randy Live. Ha sido un recuento de prácticamente de todo lo que ha acontecido, ¿verdad? Durante este fin de semana en San Francisco de Macorís, parte de la región, el mundo y el país. Bendiciones. Francis Fulvio, así iniciamos esta semana. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Vlad. Muchas noticias, ciertamente. Y felicidades en este día. Mira, quiero comentar rápidamente dos aspectos. Uno que es Venezuela y Bolivia. Bolivia, en la parte internacional y Bolivia, que tiene relación con los debates que se han dado aquí en República Dominicana, a raíz de la carta de Bob Melende a Pompeo. Pero Nicolás Maduro nos debe llamar a la reflexión a los dominicanos, que opinamos, y que aspiramos que haya un encuentro. Este contante verse a nivel internacional como un líder militar. Es lo primero, que es antidemocrático y poco estructurado. En base a las armas, sostenerse en un país. Deben analizar los maduristas. Y detrás siempre se hace ver por los tanques. Y no observar que los líderes militares que salían con él antes ya no son los mismos. Poniendo con decoraciones. Dando con decoraciones que no se sabe a qué se debe. Eso es grave para la armonización de un acuerdo con la oposición, como él dice, que ya se está hablando. Si lo sabes, ¿por qué has llegado hasta esta etapa? Bueno, por otra parte, Francia... Entonces, la parte de Bolivia. Presidente de Bolivia lanza candidatura para cuarto mandato presidencial. ¿Lo recuerdan? Es a eso lo que se refiere Bob Melende en su carta. Advirtiéndole al Departamento de Estado que utilice los mecanismos diplomáticos para que en Bolivia, América Latina y el Caribe no se siga destruyendo las bases jurídicas de los estados con los presidentes que teniendo una constitución la modifiquen para establecerse y permanecer en el poder porque esto es política de la comisión que preside Bob Melende en el Senado de asuntos internacionales. En el contexto planteado, mírenlo ahí, esa es la mejor respuesta de las advertencias que le hace el senador porque Bolivia es parte de los advertidos. Y República Dominicana, ya pasamos lo que era el discurso y la concentración por una repostulación del presidente no obstante tenga que pasar el cerco de la Constitución. ¿Tiene sentido? Bueno. Y eso no se está produciendo aquí, es en Bolivia y ese es en Estados Unidos. Claro. Entonces, yo me pregunto si fue injerencia cuando Jimmy Carter habló allá en el 78, cuando las elecciones del 78 que llamó a que se respetara la voluntad del pueblo, que se respetara la Constitución. No es injerencia cuando se llama a respetar la Constitución o fue injerencia cuando Margarita, vicepresidenta, dijera que votara por Hillary Clinton en las elecciones pasadas de Estados Unidos, fue injerencia. Hay que ver muchas cosas, que la bocina paga por el gobierno, quieren hacer creer y hacerle entender al pueblo otra cosa muy diferente a lo que está sucediendo. Por otra parte, estudio muestra altos niveles de acoso sexual en el país. en las escuelas, altos niveles de acoso escolar sexual en las escuelas. Hay mucho acoso en las escuelas, mucho. Un 35% de la muestra utilizada recibe acoso. Eso es algo grande. Disminución por denuncia, 39.8%. Yo no entiendo esa disminución por denuncia. Que cuando se denuncian disminuyen los acosos en ese porcentaje a esa misma persona. Y lo grave del caso es que se está manifestando eso y todavía no hay correctivo para eso. Y los muchachos muy agresivos. Las escuelas dominicanas que están llenas de una generación muy activa deben también de tener un sistema de educación actualizado que pueda llenarle todos los espacios de tiempo con conocimientos, con adelantos que lo desafíen a lo que es las actuales circunstancias de la modernidad. No dejarlo en tanda entendida que no es ninguna tanda, sino un espacio de tiempo extendido porque no tienen contenido. En económico. Mira, hay que poner atención, señores, a lo que está pasando en Haití. Haití no existe como un estado real. Haití hasta hace poco ha sido un pueblo abandonado por la fiducia de las Naciones Unidas y con un interés de nosotros y de la región de que se restablezca Haití en Haití. Eso puede reducir el impacto que causa el tener una carga de ciudadanos que salen despavoridos de otro territorio por seguridad, por comida y por múltiples razones para mejor vida. Eso lo debemos entender. Pero República Dominicana no estamos ocupando de otras cosas. Y eso puede resultar en una estampida humana incontenible con unas fronteras desprovistas de los controles necesarios. ya saben ustedes que aquí se ha condenado personas salen hacia Haití para enfriarse. Recientemente un pedófido de trata de personas fue apresado en Haití procurando salir hacia Francia evitando la condena de 20 años de aquí. Tenemos una llamada, vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, a la orden. Con Fulvio. Ah, Fulvio. Puede pedir en la central el número mío y podemos conversar también por esa vía que usted está después que salga del programa. No cierre, quédese en el contacto y el máster que le tome le dé el número de Fulvio o le dé usted el número al máster para que Fulvio lo llame. Gracias. Muchas gracias. Por otra parte, aquí en el barrio azul de San Francisco de Macorís ellos están pidiendo la terminación de la vivienda. Están exigiendo que se terminen. Pero, óigame, ¿dónde? En el mismo lugar una irresponsabilidad de la autoridad. Vulnerable. En la misma ribera del río que eso son tierra del río son territorio de río que en vivienda y el gobierno estén invirtiendo ahí son irresponsabilidades del mismo Estado. Ahí tiene que haber movilidad de familia. Se echaba a canería y clientelismo. Un reasentamiento y hacerlo con pulcritud hacerlo con decencia con dignidad humana no dejarlo ahí arreglarle la casita sin sanitario sin baño y con todas las condiciones infrahumanas que ahí se dan que tiran las heces fecales al río Jaya en fundita. No. Eso es una irresponsabilidad del Estado. Y aún así no cumplen. Aún así no cumplen lo prometido después de dos años de haberse lo llevado la tormenta María. Eso va a volver otra vez. Ahí lo que prima es un desalojo y que toda esa zona riviereña del río sea rescatada para el río para el río con especies endémicas de ahí de la zona. Así que se recuperan los ríos. No lo entienden. Ya vimos al doctor Marino Vinicio Castillo expresarse en su programa La Respuesta. Esta reacción es porque lo han querido recriminar como si se tratara que el doctor Castillo y los castillos tengan mente retorcida como ellos que han mantenido una forma de vida que ninguno de ellos ha podido sacarle un lapicito siquiera. Pero cuando ven oportunidad se vuelven locos y hasta no saben utilizarlo porque lo que han hecho es resaltar el poder que puede tener una organización política pequeña pero aguerrida. el PLD no sabe pelear contra oposición han encontrado camino libre porque la oposición se ha replegado y el poder económico lo está superando. Aquí lo que hay es un poder económico que está superando la política pero si se trata de enfrentar todo el mundo sabe lo que ha sido y lo que dijo Peña Gómez me venció una fuerza pequeña pero muy aguerrida en los años ochenta Juan Bosch al único que llamó para unirse fue a la fuerza a Vincho Castillo y fue el hombre que duró dos años de clandestinidad cuando derrocaron a Juan Bosch y eso no lo quieren reconocer estos pseudo bochistas se le merece respeto en la política con decencia con planteamiento con verdadero arrojo y claridad del contexto y de lo que conviene se le merece respeto esa fue la reacción del doctor Castillo quieren pelear vamos a pelear y sabemos que pueden tener todo el poder del mundo y son pequeñitos por todas las culpas que tienen y albergan ese grupito reeleccionista se equivocaron tratando de ligar a temas de Bob Melende y de que se le haya ido a criticar y ya lo dijo quien estuvo ahí en el departamento de estado y dijo todo lo que aquí está pasando Luis Abinader como candidato como precandidato y como dominicano porque sabe los peligros que podríamos caer por otra parte aquí en San Francisco de Macorís en Atillo requieren la construcción del puente en Atillo con el acto que le hicieron de la reelección a Danilo Medina ayer en la capital se construye el puente de Atillo se construye el puente de Ugamba se construye el puente de Los Sánchez en fin y también con el que le hicieron a Leonel Fernández se construyen todos esos puentes vamos a ver vamos a ver si se construyen esos puentes Gonzalo Castillo usted que dice que si no se va a la reelección se muere y se cae el país ya se están necesitando esos puentes hace mucho y ustedes son ahora lo que yo encontré lo que se está cayendo fue toda la obra que se encontraron realizada mira el puente que hizo Hipólito en la Máximo Gómez se está cayendo de un lado eso es mantenimiento mira algo importante y es una discusión muy propicia en cuanto a lo que es las tandas extendidas y también procurar en diseño en diseño y en noticia de que la escuela se haya convertido en un politécnico cuando es mentira eso es grave no se puede jugar con el pueblo con caramelos de ese tipo se requiere tecnicismo en las escuelas pero para eso hay que tener los equipos para eso hay que tener la infraestructura necesaria para poder producir bachilleres técnico en el área que ellos decidan no puede ser en documento en palabra María el Santo somos amigos y te queremos muchísimo pero no te vamos a permitir que luego que tú salgas de la dirección diga que convertiste en politécnico la Manuel María Castillo o la Padre Brea cuando no es así solamente en documento tiene que orientarte en eso si realmente se convirtió por decreto en politécnico tu responsabilidad es hacerlo realidad no a esta fecha pero te lo vamos a permitir resuelve eso con el anuncio que tiene Gonzalo Castillo llamando a la reelección se desaloja el barrio azul y se adecentan esas familias es una irresponsabilidad rehacer ese barrio ahí es una irresponsabilidad del gobierno tratar de arreglar casita en territorio que es del río hagan lo que deben de hacer gracias a ustedes hemos llegado al final esto es de mañana y mañana los esperamos nuevamente con nueva entrega y nuevo compromiso para estar con ustedes en esta complicidad de todas estas informaciones gracias mil y feliz resto de día de mañana chau 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 Gracias por ver el video.